Bicicleta, autogestión, hoy los frenos no te fallan, cambia el plato y de piñón, que los coches te adelantan. Bicicleta, autogestión, hoy los frenos no te fallan, cambia el plato y de piñón, que los coches te adelantan. Aprendimos a arreglar cada pieza que se rompe, son historias que contar de pinchazos y de golpes. ¿Quién dijo que reciclar no era la mejor manera para aprender a volar sin bajar de las dos ruedas? Bicicleta, autogestión, hoy los frenos no te fallan, cambia el plato y de piñón, que los coches te adelantan. Bicicleta, autogestión, hoy los frenos no te fallan, cambia el plato y de piñón, que los coches te adelantan. ¡Gracias!